Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo pasado, pero con unos cuantos cambios que se los diré a continuación A ver, en las misiones acá tenemos que estamos en una dama en peligro, busca la entrada al aparcamiento subterráneo de la comisaría Y bueno muchachos, me ha pasado, tengo que contarles unas cosillas que me han pasado en este juego que no me lo van a creer Resulta que en el último episodio lo dejé aquí, exactamente aquí Y bueno, después haciendo unas cosillas en mi PC, limpiando... ¡Uy! ¿Y esto? ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Lol! Haciendo unas cosillas en el PC, borré algunos archivos que no debía haber borrado y borré la partida Pero para siempre, ni siquiera la pude recuperar ni nada porque yo cuando limpio el PC, lo limpio así permanente Así, le elimino las cosas permanentemente y he eliminado sin querer el archivo del juego que está en una carpeta que ni siquiera yo sabía que estaba Y he tenido que comenzar de nuevo muchachos, eh, me he creado una nueva partida Dije, puta madre, me he creado una nueva partida, pero ahora ocupo a Niga, ok Al experto en armas contundentes, de hecho tenemos puras armas contundentes Tenemos una masa de armas de impacto, tenemos un búbate con clavos Tenemos una almadena que con esta... ¡Bum! Es que es pesadiza, pero reventamos Las últimas que me he hecho ahora, que son antes de llegar a esta alcantarilla Me he hecho esta labú que la he hecho alambrada, que tiene un montón de daño y de fuerza La masa de armas de impacto que tiene también daño y fuerza Y el martillo pesado que tiene un montón de daño y fuerza Pero la mejor arma que tengo, me la hice un poquito antes, que es esta que tiene mil de fuerza Con esta, de hecho, con esta, con el lucero del alba, derribo hasta los gigantes Hasta esos monstruos que son pesados, que yo los mataba antes tirándole cositas Cuchillos y cosas Con esta, a veces se caen, ¿saben? Y los derribo, es que es genial En cuanto al orden de habilidades, bueno, en el inventario tenemos lo mismo El fusil, una escopeta, la pistolita mejorada, el cóctel, la granada, lo típico Estamos en las misiones, lo mismo que la vez pasada Y en habilidades, aquí, la furia es diferente, ¿ok? Aquí la furia es, por ejemplo, apretamos la Z y nos volvemos en modo así Dios Y matamos a los enemigos de un combo Dura una cierta cantidad de tiempo y se va acumulando a medida que vamos peleando Y aquí podemos ir mejorando, obviamente, la furia y todo eso Porque a los enemigos grandes no los matamos de un combo, los matamos de dos Entonces podemos ir potenciándolos, curándonos cuando tengamos la furia y todo eso Me he dado el combate, que bueno, mejora para armas contundentes Que tenga más daño y que me cueste menos usarlas, menos resistencia Aquí he aumentado el daño y la fuerza de las armas contundentes Aquí que me cueste menos utilizarlas Que las armas contundentes duren más Aquí tenemos una habilidad que es carga Que bueno, la tengo en nivel 1, que es empuja a tus enemigos haciéndote un hueco Es cuando yo voy corriendo y se me cruza un zombie, lo empuja, ¿saben? Me queda un poco de resistencia, pero no me detiene a mí Así que bastante bien Y aquí aumenta la duración del knockout del enemigo cuando nosotros los derribamos Y se caen al suelo, están más tiempo en el suelo Cosa de que, si es que son muchos, podamos defendernos de los que están en pie Y los que están en el suelo se demoren en levantarse, ¿saben? O aparte también podemos pegarle patadas Y en supervivencia me ha venido genial este aspecto Porque con el otro personaje no lo tenía Y era un dolor de cabeza el tema de la recuperación Yo solamente me podía recuperar comiendo o tomando En este caso me puedo recuperar solo, ¿saben? Aquí regenera el 10% de la salud por minuto Bueno, tengo aquí también más dinero de los botín Tengo que reduzca el daño cuerpo a cuerpo recibido Aquí regenera el 15% de la salud por minuto Y aquí me da más experiencia cuando hago fracturas, ¿ok? Con la mayoría de las armas conduentes uno suele hacer fracturas Entonces cada vez que yo hago una fractura Pum, pum, me dan una experiencia extra Que no viene mal para subir de nivel más rápido Y llenar este árbol más rápido Podernos dar más puntos Y eso es en resumen lo que ha pasado, muchachos Así que ahora continuamos Mío, no he puesto el cronómetro Perfecto, ahí está Esto ya es nuevo, muchachos Busca a Jhin y rescatala Voy a ir con la pistola, a ver Este es nuestro tanque, ¿sabe? Eh, pero aquí hay algo Aquí sale que hay alguien No tengo mapa Sale un signo de exclamación arriba ¿Podré subir por aquí? No La comisaría Oh, jee, 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 Es un martillo pesado, este es una base de armas con electricidad, este es un bug con clavos, esta es, bueno, varita mágica que no mejora en nada, pero dice que la varita mágica es un bug con clavos. O sea, no cambia nada el aspecto, pero la varita mágica nos dice que derribamos con un solo golpe, esta es potente, pero no me gusta mucho porque es muy lenta, ¿saben? Es muy lenta. Tenemos aquí el alambrado y el lucero de alba, que con este, esta es mi mejor arma. Se ve reprehistórica, pero es mi mejor arma. Vamos a ir con este, a ver, este tiene más, uno menos de daño, pero 200 más de fuerza, ¿saben? Así que vamos con este. Lo bueno es que me ha hecho con un montón de dinero, gracias a la mejora del dinero que aumenta el botín. He tenido un montón de dinero y aparte en, también tenemos aquí en habilidades, esto, cosa de, mejor la, la venta del precio, ¿saben? O sea, la venta del precio, bueno, el precio de la venta lo mejora. No me, no me quiero subir esta, quiero darme ya después todos aquí a continuar con el tema del combate. Porque de dinero no me ha faltado, ¿saben? Tengo poquísimo dinero ahora porque he mejorado las armas y la he, he creado nuevas armas. Así que por eso tengo un poquito menos de dinero, pero bueno. Aquí hay uno de estos, ahora vamos a... Ahora a esto ya no les tengo miedo, ahora voy a melee, así a melee. Es que al pegarle, cuando le fracturo, por ejemplo, los dos brazos, por ejemplo, tiene ese brazo fracturado ahora, el derecho. Si le fracturo el izquierdo, me... ¡Uh, uh, uh! ¡No! Por ejemplo, ahora ya no me pega combo, sino que me pega mordiscos. Entonces es una mierda. Con esta arma como que... Al ser pesada, al ser muy pesada... Yo, por ejemplo, antes le pegaba y no lo hacía retroceder, ¿saben? Ahora sí. Entonces viene genial. Aparte que lo voy fracturando, me da más experiencia y todo el tema. A ver, esto está grabando. Sí. Desactivar. Mod, diseño de munición para pistola. LOL. A ver esto. Podemos crear balas. Yatarra y detergente. Más abajo no todo bastante para crear munición para pistola. Requiere muy poco esfuerzo y el efecto me merece la pena. Yatarra y detergente. Creamos munición. Bueno. Ya nos vamos de aquí. Venga, amiguito. He avanzado súper rápido hasta aquí, gente. Fue un camino. Y hacer... Hacer todo otra vez fue como... Pero como ya sabía algunas cosillas, lo hice más rápido. Intentando igual pillar todas las cosas. Tal cual lo habíamos dejado. Esta es la... Bueno, tienen aquí a los... Son las cárceles momentáneas que están debajo de las comisarías. Que te ayude. ¿Quieres que te ayude? Espera. Que después todos se levantan. Y no quiero yo sorpresitas. Abre la celda de confinamiento. Este es un policía, entonces, ¿sabes? Gracias. Aquí. Toma esta clave. Y ponla en el panel de control en la pared. Cada la puerta de la celda se abrirá. De aquí en adelante, puedo cuidar de mí mismo. Eh, pero ¿dónde está? Acá, ¿o no? Sí. Dame una porra de policía ordinaria. Bueno. Peor en nada. No, 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 no. Estos zombies con armadura, loco Me cargan porque son más duros Uff Eh, y ese acaba con todos los gamberros Eh, 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 eh Tengo munición incendiaria Es una pistola incendiaria Tengo también el El fusil, pero el fusil no lo quiero gastar ¿Lol? Fusil de ráfaga deformado A ver Tengo una escopeta Voy a eliminar esta escopeta Y este fusil, a ver Tengo dos fusiles Ah, yo creo que el que tengo mejorado es mejor El que tengo mejorado es mejor Es que aunque mejorara este No va a ser mejor que este, ¿saben? Deformado Velocidad media Vamos a poner el fusil aquí Porque no, casi no ocupo esa arma pesada ¡Wow! ¡Wow! Eso está bueno, eh Perfecto Nice Esto de regenerar salud solo Es que me da tanta tranquilidad Pero tanta no se imaginan La tranquilidad que me da ¡Oh, shit! Perfecto Munición Dinerito ¡Oh, shit! Apagando las luces se ven mejor las Las objetos de búsqueda Al menos para mí ¡Oh, wow! ¿Qué me disparó? Sentí como un Un francotirador, ¿saben? A ver, me dieron un nivel antes Vamos a usar esta Daño de la más contundente más 5% Cuesta de resistencia de la más contundente menos 10% Problema de golpe crítico Con la más contundente más 2% Los golpes críticos Certeros a la cabeza Y infligen 10% más de daño Vémosle Fristar un rival Apunta con presión en la cabeza del enemigo derribado Y usa E Para prolongar tu ataque preciso Usa botón izquierdo de nuevo En cuanto se realice el primer impacto ¡Wow! Interesante Pegar una vez Y luego pegar otra vez Te vi por el mapa, hijoputa Quemaditos Munición de pistola Perfecto Ninguna más mejor que la que tengo yo Es que tengo la pistola esta Encima en verdecito Percutor Ahí con fueguito Mejorada Oh, shit Estamos en las oficinas de De la comisaría, loco Estoy buscando en todos los Los PC Y acá, ¿qué hay? Vamos, vamos Revisamos todo De la comisaría Vale, esta es la salida por el otro lado, perfecto. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Por ahí, por ahí, pero es que no quiero, no quiero ir por ahí. Loli, esta pistola, pesado, mil. Mil nueve, mil trescientos. Es que esta está buena, pero para mejorarla después, yo digo. Este es el otro lado, perfecto. Para tenerla abierta solo. Bueno, bueno, aquí está la fiesta, aquí está la fiesta, aquí está el party hard. ¡Vamos, lad! ¡Vamos! 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 Alguien más quiere, alguien más quiere. Lo siento, compañero. Necesito... What? Ahorrar batería de la linterna. Esa es metralleta, ¿eh? Puta que soy choco. Perfecto. Este es el jefe, porque está en rojito. Ya muérete, ya. Perfecto, creo que he terminado. Ahorrar. Estas esperamos de algo como es que sea útivo. Ah, tengo que estar en rojito. Lo sé. Como hay, no. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Perfecto, munición de pistola Y este tenía Un fusil automático Débil Pero sale en verde No, no sale en verdecito Porque mi fusil Tiene 3.800 de daño No, no voy a pescar O sea, lo voy a pescar Pero para Pero para venderlo luego Ahí está Jean Yo soy el nica Se acuerdan que ella quería ayudar Y nosotros dijimos que no, que no Pero ella insistía ¿Qué? ¿La habrán violado? Porque le dijo ¿Qué te hicieron? Pero no alcancé a ver ¿Qué es lo que tenía? No se vio, no sé Vuela la violaron Habla con Jean Uf, estoy en la iglesia Las misiones me dicen Todas las misiones secundarias Gente, esta es cuando llegues a la selva Cuando llegues a la selva Y cuando llegues a la selva Por lo tanto Por lo tanto Lo único que nos tenemos que hacer ahora es Hablar con Jean ahora Tengo el Z para activar Arribita En mi salud ¿Ven el puño? El círculo rojo que rodea el puño Ese es que está lleno mi 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 indicador de furia Así que Podemos Esperaré aquí ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? Comparte alguno de los suministros Con la gente de la iglesia Ah, vale, vale Vamos a compartir Y esas banderitas que salen ahí Son las misiones continuas Que es dar detergente Dar batería Y esas cosas que va Aunque aquí hay otra misión Ah No me digas que hay que Que hay que hacer una misión para ti Es un pequeño file Y vas a encontrarlo en un disque detectivo Estaban investigando El rapido y el murder de mi esposa Y algún Arseo Namedo Esor Es el primer Suspecto Pero no tenían suficiente Evidencia Así que no podían traerlo No 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 Ellos fueron demasiado Fue Tengo que saber Cómo se ve Y dónde vive Porque no Pese a durar Ese Venir el mismo aire Que las personas decenas Son las personas ¿Me ayudará? ¿Puedo ayudarme? ¿En serio querés que vuelva a la comisaría? Puedo hacerlo ¿Entonces crees en justicia? Bien Vamos No está tan lejos Y puedo ir Vale, vale, no está lejito Vamos a ayudar a este hombre Última misión secundaria creo Y nos vamos de aquí Este es el empujo ahí No quiero pelear, es que he peleado mucho Me voy directo al objetivo Esta parte de la radiación Me la pasé súper rápido gente Tenía a mí Intentaba no bajar, no pelear Porque como son infinitos los monstruos ahí Cuando tuve que Hijo de puta Cuando tuve que Encender la radio y eso Fue un show Pero ahora lo hice rapidísimo A la meda maligno Vamos a pescarla 994 y está full Voy a vender esta mierda Vamos a activar esto Para que vean Ahí Así se ponen Se vuelven en rojo Las cosas Y los matamos así De un solo combito A los chicos Claro Voy a estar un montón de rato en el suelo Los hijos de puta Voy a asaltarme de estos Voy a asaltarme de estos Ay no Estos son corredores Pero fuertes ¿Saben? Que asco Verdad que tenemos nuevas habilidades ¿Eh? Shit Lloro 420 420 Hay que volver otra vez Aquí ¿Saben? Registra la habitación Y encuentra el archivo En serio Oh shit ¿Por qué soltar Dos putos Está aquí Voy a tener que registrar Todo esto otra vez Pero lo haré rápido Lo haré rápido No creo que esté en un PC Esto tiene que estar por la mesa Yo creo Hay uno de esos Pesaditos Pero bueno Estos ya no son Lo mismo de antes Oh Pero es un pesado Pero tiene armadura Lol Hay que tener cuidado Igual con esto Porque si me pongo en modo furia Y me pegan un combo Igual me derriban así Pum Y mientras estoy derribado La furia sigue bajando Sigue bajando Entonces no la aprovecho De la manera Que Correcta ¿Saben? Aquí está Vamos Como sube mi vida Que me encanta ¿Eh? Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, pero es que Creo que necesito acá buscar algo Allí voy a The Team, ahí está ¿Y qué es lo que era eso de descargar datos? No lo sé Pero yo me voy con Team Me voy con Team Es que esto ya revisé todo ya Que sería revisar por... De Grinning nomás sería revisar otra vez De Avaricioso, pero bueno No me interesa, yo creo que cumplí mi misión rápida Rápido, perdón No quiero pelear con todos esos Son un montón y con armadura Vámonos A por Team A por Team A por Team Vamos, vamos Con Team Loco, estoy terminando Y aún no se le ocurre Que tienen que volver a la comisaría Saben Por un archivo de mierda Oh, shit ¿Y eso? Me cayó Me tiró algo y me quitó mitad de vida Y cuando te tiran esas cosas Te... Te revientan Adiós, bitches Adiós, bitches Vamos Veo la iglesia, veo la iglesia ¿Estoy a salvo ya? Sí, ya estoy a salvo Ya estoy a salvo Perfecto Dinerito Que siempre viene bien Aquí más dinerito Más dinerito No me pidas otra cosa más, ¿cierto? Mod pistola explosiva Bueno, 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 bueno Trae el arma De la casa de Team Ah, bueno, pero está cerquita de la casa Que esto de ser buena gente Que no me gusta Yo cuando juego No me gusta dejarme nada, ¿saben? Yo soy así Me gusta pasarme el juego Lo más completo posible Tampoco soy un coleccionista De coleccionar todas las cosas Toda la identificación Y todas esas cosas por el estilo De comentar el juego al 100% ¿Saben? Pero en cuanto a misiones Y esas cosas A mí me gusta hacerlo todo Es lo que hacemos Me alcanzó a dar Oye, ¿esto por qué está así? ¡S***! Le fracturo la mano Ya, le fracturé las dos manos Listo Ya no es No es un peligro para mí No es un peligro para mí ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, me quemé! ¡Me he quemado! ¡Me he quemado! Pistola de Tim ¡Vámonos! Ya, Tim Déjate de molestar Por favor, loco Por favor Que Mira que si me pido otra cosa Pesco es la pistola tuya Y Te la meto por la garganta No, no me sigas Por favor Estos son pesados Estos no me van a dejar ¡Ah! Veo la iglesia Estoy a salvo ya Casi Bien Vamos, vamos 300 Nice Cada vez que vuelvo Este tiene más dinero A ver, Tim ¿Qué tal? ¿Mod? ¿Corto circuito? De aquí voy a vender Algunas cosillas A la meda Varita mágica Voy a vender A la meda Varita mágica A ver Vamos a venderle Puño americano El puño americano no me gusta Porque es muy meleza ¿Ven? Es muy cerca Pega rápido y todo lo que tú quieras Pero es muy cerquita Vamos a venderle esto Madre meda Maligno Venderle esto Esto Y una escopeta Vendámosle también Que la alameda No me gusta Porque La La Almadena La almadena No me gusta Porque es muy lenta Voy a venderla también Me voy a quedar Con lo que tengo Y esto del mod Corto circuito No puedo ¿Cierto? No Me falta alambre también Ah pero esto es para Para armas afiladas Así que no Voy a reparar mis cosillas Perfecto Tú que quieres clavos Que no te voy a dar Porque son Útiles 1600 Encontré ahí LOL Con el camión blindado Lleva víveres medicinas Y armas a la Torre de Socorro No hay nadie Aquí Las chicas No hicieron nada Para asistir la tensión Las personas Enredan a las huellas Necesitamos que te vayas Vamos a perder Estarvamos Aquí La nueva antena Está arriba Pero no funciona Ni mejor El hombre En la radio Está demasiado Llega La tormenta Está demasiado Llega Algunas personas Creo que el gobierno Está deliberadamente Llega el signal Que nos mantenga Dominec Pensaba que deberíamos Usar la antena Pero no lo sé Necesitamos que te Volvamos aquí Más amigos Más pronto Como puedas La comida Y la medicina Es lo que necesitamos Más Sin eso No vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo Para entrar Vale Tenemos que volver Parece que no me voy Vamos a pescar El machete largo ¿Llega Ha tenido otra misión? Si realmente Quieres demostrar Que eres valiente En los ojos del Señor Debes hacer su trabajo El cemitério Está siendo desecratado Pero su paz Está siendo desecratada Nuestro Señor Quiere que te reclamar El machete De los discípulos De los demonios De los demonios ¿Puedes cumplir Su deseo? Vamos al cementerio Copacetito Está cerca Antes de esto Vamos a venderle El machete Que nos ha dado esta señora Y nos vamos al cementerio Oye, oye Pero de a uno De a uno De a uno Los ojos rojos Que tenía Ese tipo Bueno, bueno Aquí no salen Aquí no salen Ay, Dios mío No, si salen Vamos Perfecto Ha eliminado Los cuantos Rápido Rápidamente Lo hemos hecho Aunque quedan Un montón Oh, shit Hijo, puta Fracturada esa mano Fracturada la otra Nice Otro de los grandes Espérate, voy a ir para allá primero Un lucky compi Oh, y otro de los grandes Oh, y otro de los grandes Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Dios mío Dos electráticas Este 4% de No, no, no No 4% Un 1% O sea, un por uno Un por uno No, no es porcentaje El 4% de matarlo instantáneamente Creo que quedan esos nomás Todo por la madre Amiguito ¿Qué te pasa? Dime que ya no hay más misiones Por favor Dime que no hay más misiones Muy bien You are become Worthy In the eyes Of our lord Dame mi mazo de Gabriel Lol Mazo de Gabriel Mazo de Gabriel Y esto 200 no, lol Este es como una Es como un Lol Pero es dorado, ¿saben? Está genial Voy a A ver, ¿qué puedo crear con el mazo de Gabriel? Nada, porque no tengo herramientas Pero voy a A reparar el mazo de Gabriel De hecho voy a reparar todo esto Y voy a mejorar el mazo de Gabriel 1300 de fuerza, lol 300 Interesante Espérate, espérate, aquí arriba alguien necesita ayuda, me estás Me estás, me estás, me estás, me estás Busco una pala para... ¿en serio? ¿Una pala? ¿Y no puedo comprar una pala? No Pero eso de buscar una pala es una mierda porque... Ahí en cualquier lado hay palas Busco una pala, ¿eh? Esto cuando llegues a la sembra, cuando llegues a la sembra, cuando llegues a la sembra, cuando llegues a la sembra Yo he visto palas No sé dónde, pero yo he visto Nice, nice No, es que no estoy para buscar una pala de mierda, ¿saben? Es como las tuberías y esas cosas que hay por ahí por el mundo, pero... Paso Eso sí que paso Al centro turístico Volvemos al centro turístico ¿What? A ver un momento, acá hay misiones Nuevas Misiones secundarias, busco una pala, ¿no? Esto cuando llegues a la sembra, ahí Con el camión blindado, lleva a vivir, medicina y armas a la torre de socorro Tu-tu-tu-tu, vamos, Jin Es hora de ponernos en marcha Estamos a medio kilómetro de nuestro destino A medio kilómetro Uh, qué alegría volver a casa Bueno, casa, es que me gusta más El ambiente más feliz, ¿sabes? Más alegre, playa Vistas paradisíacas Zombies Pero... No estamos rodeados de casas destruidas Ahí, fuego Autos quemados Zombies por cada esquina Esto es más Eh... Aire libre ¿Saben a lo que me refiero? Esto es más Eh... Lindo de ver Lindo para los ojos Cállate ¡Short up! También Ripple kill Cuadro a kill Oh, me han quitado el penta Me han quitado el penta Oye, pero... Quiero... Es que... Esta mierda Es re... Me carga cuando... El control de vehículos en este juego Lo detesto De repente retrocedo y doblo Y no retrocede y dobla ¿Saben? O retrocede o dobla Pero no las dos cosas A veces pasa No siempre, pero a veces Vamos Vamos Aparte como que Sumándole a que veo una mierda ¿Saben? Vamos 50 metros ¿Qué es esto? Ah, Mike Ah, por qué Qué bonito Creo, creo que hemos llegado Bienvenido a casa, amigo Vamos a hablar con Nicolai Pero bueno Lo haremos en el siguiente episodio Ya hemos jugado un montón Llevamos 50 minutitos Así que bueno Lo dejamos aquí De vuelta en el centro turístico Vamos a hablar con Nicolai Ahora Habla con... Bah, Nicolai, perdón Sin amor Sin amor Sin amor Se parece, ¿no? Así que espero que le hayan... Eh... Le haya gustado Ya saben que pueden apoyarlo con un like Especialmente en este episodio Que... La verdad es que me ha costado un mundo Llegar aquí otra vez Pasarme el juego todo de nuevo Es que no se imaginan Lo tedioso que fue Pero bueno Por terminar la serie Y no dejar las cosas a media en el canal Lo hice Y por la gente que lo veía También por ello, ¿saben? Y bueno Por mí también Porque yo también quería Quiero ver el final Quiero ver cómo termina Y estaba enganchadísimo Así que... También por mí Ha sido duro Pero lo hemos logrado Así que bueno Saben que pueden comentar Abajo cualquier duda Sugeren, sin inquietud Aportes Y se agradece siempre Un montonazo Y se responden Todos los comentarios Nos vemos Un abrazo a todos Y chau chau